Bienvenidos todos, hoy es lunes 25 de abril de 2022, esta es una edición especial para el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Estos son nuestros 5 minutos de gracia, Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios de la Santa Misa de hoy, escuchemos. Hoy nuestra iglesia católica celebra a San Marcos Evangelista, buen día para recordar algunos datos fundamentales sobre este hombre que se llamaba Juan Marcos. Y lo primero que tenemos que decir es que fue increíblemente bendecido porque trabajó de cerca con los dos más grandes apóstoles, es decir, con Pablo y después con Pedro. De hecho, muchos de los padres de la iglesia dicen que el Evangelio que nosotros llamamos de San Marcos podría considerarse el Evangelio, el auténtico Evangelio de San Pedro el Apóstol. Porque las memorias que aparecen ahí, los relatos que están en el Evangelio de Marcos corresponden a ese testimonio del apóstol Pedro, el que estuvo ahí, el que podía contar con un detalle, con una precisión incomparable, quién es Jesucristo. Otro dato sobre San Marcos, hubo y sigue habiendo discusión sobre la gran pregunta de en qué orden y cómo se construyeron los textos que nosotros llamamos los Evangelios. Por ejemplo, varios de los antiguos padres de la iglesia consideraban que los Evangelios actuales se escribieron de manera que Marcos fue como una especie de resumen de otros Evangelios, por ejemplo, de Mateo y de Lucas. Esta idea del resumen es razonable, porque Marcos tiene sólo 16 capítulos, mientras que Mateo tiene 28 y Lucas tiene 24. Es decir, que Marcos es un poquito más del 50, es algo así como el 60%, 60, 65% de los otros Evangelios. Entonces, algunos dijeron que Marcos era como un resumen, pero luego vino otra teoría que dice que Marcos fue el primer relato, que estuvo así completo el primer Evangelio, y que se apoyaron en Marcos, Mateo y Lucas. Y de hecho esto explicaría por qué hay muchos versículos que son idénticos en Marcos y en Mateo, o en Marcos y en Lucas. Aunque también tenemos otros textos que están en Mateo y Lucas y no están en Marcos. Ese tema que es conocido por los estudiosos como la cuestión sinóptica, es decir, la cuestión de cómo se escribieron los Evangelios sinópticos, es un problema fascinante, es un tema de estudio interesantísimo, pero no es lo que vamos a comentar principalmente aquí. Más bien aquí queremos centrarnos en el estilo de Marcos, porque realmente él es no sólo evangelista, sino podemos decir maestro de evangelizadores. Efectivamente, el modo como Marcos nos presenta a Jesucristo, es poniendo ante todo las obras, algo así como el impacto que Cristo tuvo, el impacto de Cristo en las personas que estuvieron cerca a él. Y esto es el modo más eficaz de evangelización, porque no hay nada que ayude tanto a despertar la fe en otras personas, nada despierta tanto esa fe como el escuchar lo que Cristo ya ha hecho en algunos testigos. Por eso, hay retiros espirituales que son tan tremendamente eficaces, porque se apoyan en esta metodología del testimonio. Cuando tú escuchas a una persona que dice, mi problema era este, lo que yo vivía era esto, mi drama era este, y Cristo llegó a mi vida y me transformó, eso tiene una eficacia muy grande, porque cuando tú ves la alegría, cuando tú ves la paz, cuando tú ves el triunfo de Dios en otra vida, una vida que se parece tanto a la tuya, una vida en la que tú dices, yo me identifico, yo me identifico con esa vida, y esa persona encontró a Cristo, entonces tú sientes, yo quiero que Cristo haga lo mismo en mi vida, yo quiero que Cristo también me cambie a mí, ese es el estilo de Marcos, Marcos presenta lo que Cristo hizo en vidas concretas, en personas concretas, ese testimonio de Marcos lo necesitamos hoy más que nunca, necesitamos a muchos evangelistas, muchos evangelizadores que, como Marcos, puedan presentar a Cristo, a Cristo vivo y actuante, a Cristo y lo que hacen las vidas, para que muchos más puedan participar de la buena noticia, y puedan decir, el Señor también ha cambiado mi vida.